Vamos a hacer este... Chamamé, Portutirol Y eso es todo, sigue siempre así, Re mayor, La séptima mayor, Re mayor Y acá le pego, yo le pego con el pulgar, cuando estoy en Re, le pego al Re, que es la cuarta cuerda Trata de pegarle hasta, bueno, sacarlo lo mejor posible, ¿no? Cuando paso en La séptima, que es el dominante del Re, le pego al La Y le vuelca al Re Eso es todo, y el regido, ¿no? Hay algunos que lo hacen con los dedos de abajo solamente Siempre traten de marcar el golpe fuerte, ¿no? Así lo van siguiendo el compás Un poquito apuradito, porque eso queda más lindo además Apuradito, ¿no? Porque los chamamés que son más verdes Siempre traten de ir marcándolo al ritmo, al golpe más fuerte Entonces no se van a ir perdiendo los compás Y después, si quieren hacerle la introducción o el punteo Que es en la primera cuerda Quinto traste, segunda cuerda, séptimo traste Después bajamos al séptimo traste de la primera, octavo de la segunda Volvemos de nuevo Volvemos de nuevo Y vamos al segundo de la primera y tercero de la segunda Así quedaría ¿Ven? Esa sería la primera parte Volvemos de nuevo, al quinto y séptimo El séptimo y octavo Quinto y séptimo Y ahora bajamos Nueve y diez de la primera y segunda cuerda Nueve de la primera El diez de la segunda Esto quedaría Volvemos al séptimo, octavo Quinto, séptimo Tercero, quinto Segundo, tercero Primera y segunda cuerda Y eso sería todo el rasgido El punteo o la introducción Y ya arrancamos O si quieren hacerle El seco de la luna Empujada en la laguna Cantaban tus madrigales Prendían los quebrachas Les pasan la vida cantando Traten de marcar siempre ritmos fuertes Que eso los va a llevar a no perderse Y bueno, espero que hayan entendido O que les haya explicado bien